Hola amigos de Medicina Extraordinaria, soy su amigo el doctor Alberto Calvo Quirós y hoy día vamos a hablar de las mamas, pero ya no vamos a hablar de implantes, sino de qué pasa cuando las mamas se caen o cuando están muy grandes y les molestan a las chicas. De eso hablamos ahora. Hoy día vamos a hablar de las mamas. Las mamas, los senos, son el centro de la feminidad. Unas mamas atractivas, levantadas, bonitas, ni muy grandes ni muy chicas, atraen las miradas y la mujer se siente bonita y se siente bien. Pero qué pasa cuando van pasando los años y esas mamas se caen o han sido, han tenido bebés, la señora ha dado de lactar, ya está entre sus 30, sus 40 y las mamas se caen. O qué pasa cuando esa chica está entrando a la adolescencia y nota que sus senos empiezan a crecer, a crecer, a crecer y están muy grandes y ya tiene 20 o 30 años y están tan grandes que se le han caído o tiene 20 años y se siente muy mal con su figura porque todas sus amigas tienen unos senos bonitos y ya los tiene muy grandes y se oculta y se joroba y el brasier les marca. Entonces hay dos situaciones en las que las mamas se tienen que reducir cuando son muy grandes, reducir y levantar o solo levantar cuando han pasado los años y se han caído. Primero hablemos de la reducción mamaria. Hay condiciones especiales o no necesariamente condiciones especiales sino que las mamas han crecido muy grandes, están muy grandes, están más grandes de lo bonito. Hay algo que se llama gigantomastia juvenil que es cuando las chicas tienen mamas muy grandes, son jóvenes, 14, 15, 16 años y se empiezan a desarrollar exageradamente. Las tallas de mamas son copas A, B, C, C es una mamá grande pero no usan copa C sino copa D o copa E o inclusive no hay brasier del tamaño adecuado y las señoras o las chicas que me escuchan se identificarán muchas veces con esos casos, unas mamas grandes o simplemente la señora tiene 30 años, la chica tiene 30, 40 años y toda su vida tenía unos senos muy grandes y eso le ha causado dificultades. ¿Qué dificultades? Primero es por ejemplo el brasier, las cuerdas del brasier, las tirantes del brasier como la mamá pesa demasiado le marcan o inclusive le hacen heridas. Otra cosa que pasa es que la chica como se incomoda y tiene mucho peso se joroba o otra es que para con ropa muy holgada y no se puede poner ropa apretada porque siente que sus senos son demasiado grandes y que le hacen ver una figura no bonita, ya no agraciada. Es un extremo. ¿Qué se hace ahí? Se reduce. Imaginémonos cómo se hace esto. Imaginémonos que el seno es una naranja. Si yo quiero achicar una naranja le saco un gajo, eso un pedazo de naranja y los otros dos extremos los puedo juntar y voy a tener en vez de la naranja inicial que era más grande una más chiquita igual de redondita pero más chiquita. Si eso lo extrapolamos o vamos al cuerpo humano más o menos hacemos eso en la reducción mamaria. Sacamos un gajo de la o sea un pedazo más o menos triangular si nos imaginamos triangular de la mamá y unimos los dos extremos. Eso va a hacer que sea más chica pero a la vez tenemos que hacer más chica y levantarla porque en estos casos que son muy grandes las mamas el pezón y la areola están bajos y dan una apariencia caída entonces los levantamos. Cada técnica va a depender de cómo sea la mamá originalmente. Sin embargo en mamas muy grandes la que mejor queda es la técnica en T porque ayuda a que la forma sea más bonita. Si hablamos de la técnica en T para que para que piensen ustedes es una cicatriz alrededor de la areola. Hacemos un corte vertical si se imaginan en un reloj es a las a las seis de la tarde y otro corte abajo en la línea del pliegue de la mamá que ese sí se esconde. La de la areola y la del pliegue prácticamente se esconde sin embargo la esa la de las seis de la tarde la de las seis esa sí es visible en algunas personas desaparece con el tiempo en otras siempre se va a ver sin embargo ahora hay medios y remedios para tratar de disimular lo más posible como el láser como cremas como láminas de gel de silicón que su cirujano plástico le va a aconsejar lamentablemente el estado de la técnica es ese esa es la mejor cirugía para reducir una mamá y usted y se pueden sacar cantidades hasta de 500 600 gramos o inclusive más para que usted se sienta bien. ¿Qué vamos a obtener con esta cirugía? Una mamá más juvenil porque no solamente se reduce sino se le eleva la areola y el peso se ve mejor y que ya no le va a causar esa esa molestia en la espalda usted se va a sentir mejor va a ser brasieres más pequeños que es lo que queremos obtener hay una variante en la cual sólo hacemos liposucción si es una mamá muy gordita y vemos que sólo grasa podemos hacer liposucción de la zona pero eso es para casos especiales entonces eso es para reducir y levantar mamás muy grandes pero qué pasa cuando la chica o la señora tenía sus senos bonitos le gustaban le gustaba su tamaño pero ya pasaron los años han pasado los años y se han cada tenido sus bebés y ha dado de lactar o simplemente tenía sus senos bonitos pero era un poco grandes le gustaban y ya se cayeron para cuando se caen los senos hay dos tipos de cirugía la de levantamiento se llama mastopexia o la de levantamiento con implante mastopexia con implante cada caso es distinto de lo que según las necesidades del paciente en la mastopexia que hacemos o sea levantar la mamá lo que hacemos es acomodar los tejidos no variamos el tamaño para nada ni lo aumentamos y lo disminuimos sino hacemos una serie de cortes o de acomodamiento de los tejidos para lo que está abajo levantarlo y subirlo un poco más arriba cortamos la mamá la acomodamos y lo levantamos y lo ponemos más arriba toda esa cirugía demora unas dos horas o tres horas pero lo que vamos a obtener es una mamá más joven porque está bastante más levantada a veces con los años lo que pasa es que también la piel se vuelve flácida entonces tenemos que sacar algunos excesos de piel esos excesos de piel también hay maneras de cortar si la mamá no está muy caída podemos hacer una cicatriz periareolar solo alrededor de la areola nada más va a quedar bonito una mamá levantada y prácticamente sin cicatriz porque esa cicatriz con el tiempo no se va a ver si está más caída tenemos que sacar un poquito más de piel y levantar un poco más entonces ya la cicatriz aumenta un poco que es alrededor de la areola y una línea vertical pero si ya está más caída muy caída entonces lo que tenemos que hacer es cortar más trabajar más modificar más entonces para cuando hacemos todo eso y es alrededor de la areola una línea vertical y otra línea abajo en el pliegue de la mamá sin embargo como les decía en el caso anterior la del alrededor de la areola y de la línea horizontal en el pliegue de la mamá son las que se ven menos porque están escondidas la línea vertical se ve un poco más pero hay que tratarla como en el caso anterior con cremas con geles o con láser después de hacer todas estas modificaciones de esta cirugía de dos a tres horas en que es preferible que la paciente por ejemplo pero hoy día y se va al día siguiente la paciente tiene que descansar una semana pero después de la semana ya se va a sentir bien la mamá va a estar más bonita levantada y se va a ver más joven y se va a sentir mejor la persona hay una modificación la modificación es utilizar un implante junto a un implante tamaño moderado y se hace la misma operación pero se le añade el implante no es ahí le vamos a dar volumen y levantar es para cuando la señora o la paciente o la chica además de levantarla quiere aumentarla un poco de tamaño porque está muy flácida muy caída sucede mucho después de que han dado de amamantar a sus hijos la mamá se vuelve flácida y caída entonces hay solución no se preocupen podemos reducir podemos levantar o podemos levantar y aumentar se despide usted su amigo el doctor alberto calvo quirós cirujano plástico